Pero son temas de lucha contra la corrupción. Creo que hay que dedicar una, dos o tres sesiones para medidas anticorrupción. ¿Cómo cuáles? Porque a veces pareciera que las normas sobran. El tema es que hay factor humano en distintas instituciones. A veces hay unas normas que son para Suiza. Por ejemplo, la ley de gestión de intereses o ley de lobbies. Existe, pero en la práctica no se aplica. Anda, inscríbete. Muy enredada, muy complicada, te pide una serie de cosas. Bueno, pues yo he hecho una propuesta para simplificar esta ley de lobbies. Pero que se cumpla la ley de lobbies. A veces por ser muy exquisitos, por ponerle más cositas, como se puso esto de los regalos, con exclusión. Por ser perfeccionistas, terminamos condenando una ley al fracaso. Y otra ley que también es de mi interés es la del conflicto de intereses en los altos funcionarios públicos. Este proyecto de ley que todavía está guardadito, mira, se discutió en el Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Qué es el Consejo Nacional Anticorrupción? El Consejo donde está el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Fiscalía, la Contraloría. Es una gran asamblea que ve temas de anticorrupción. Discutieron este proyecto de ley y le dieron su aprobación unánime a este proyecto de ley. Y ahí está encarpetado para evitar los conflictos de intereses. Que tú llegaste al poder y tenías un primo, un pariente, un sobrino que por ahí tenía algún interés. Tú tienes que declararlo. Y una ley que ya fue archivada y que la he vuelto a presentar después de un año, porque hasta en el Ejecutivo hay quienes dicen que la quieren implementar, es la ley que crea un ente técnico pequeño para garantizar el cumplimiento de la ley de transparencia en la información pública. Uy Dios, si se logra cumplir eso... No, 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 no. ¿Quién controla? La PCM que tiene mil obligaciones es la que controla. Estamos planteando una especie de Indecopi que hay para la defensa del consumidor, un Instituto Nacional para la Transparencia de la Información. Sus siglas, INTI, Sol, Luz. Eso me lo encarpetaron a pesar de que hasta la Defensoría del Pueblo ha presentado o va a presentar un proyecto en ese sentido. No, y varias instituciones están trabajando... Y así funciona en Chile y así funciona en México. Y muy bien. Es una entidad que primero te puede sancionar si no cumples con la ley de transparencia. Y segundo, lo más importante, prepara, capacita, organiza, ordena los temas de transparencia para que hasta la última municipalidad sepa cómo tiene que ser, por ejemplo, su página web. Que no sea una página de propaganda del alcalde de turno, sino de verdad que te dé la información que tú requieres. Es ordenar las leyes anticorrupción y hacer normas realistas y que sean por eso potentes, fuertes, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, si quieres combatir la corrupción, más que atacar al que ya cometió el delito es prevenir. Y por eso yo le puse tanto interés desde que entré al Congreso en esto de la transparencia y el acceso a la información pública. Porque cuando tú tienes estas normas de transparencia y tienes un instituto como el que yo proponía y voy a seguir proponiendo, chico, no costoso, pero muy activo, muy técnico, para que se cumplan las normas de transparencia, no solamente por la parte punitiva, sino por la capacitación, la difusión, pues tú estás previendo. El mejor antídoto para la corrupción, la mejor vacuna para la corrupción es la transparencia. ¿Y eso no lo puede hacer, digamos, desde la Contraloría? También ese es otro factor. Claro, porque de pronto se encuentran duplicidades de funciones. Los órganos de control interno, no, son cosas distintas, ¿no? Pero los órganos de control interno en eso se ha avanzado, hay que avanzar más. Tienen que ser puestos y pagados por la Contraloría, no por el propio organismo público. Hoy día el organismo público es el que pone su control interno y le paga a su control interno. Entonces yo le pago al que me controla, ¿no? Ya se avanzó un poco, porque esa ha sido una lucha que hay que reconocer, le hizo Curie, al margen de los prosos, los contras que podamos verlo, pero en eso se le ha apoyado muchísimo. Y creo que eso hay que presupuestarlo, ¿no? Que el control esté adentro y sobre todo fortalecer el control ex ante y el control concurrente. Porque a veces se cometen estas cosas por errores durante el proceso. O durante el proceso un control concurrente puede detectar, oiga, aquí están haciendo un saco a la medida para que gane tal empresa. ¿Pero por qué el trabajo de transparencia que tú propones y ese instituto no puede ser parte de una Contraloría? Porque no es su función. ¿Prevenir? Claro, pero ya prevenir dentro del organismo público. La transparencia camina por otro lado, acompaña. Además, control ciudadano, control mediático, porque te permite que tú puedas acceder de inmediato a través de la computadora a información que requieres y de una manera rápida y amigable. O tú puedes exigir la información dentro de los parámetros de la ley, por supuesto, porque a veces nos han llegado pedidos al Congreso que son imposibles de satisfacer, porque además la ley por eso lo contempla así. Pero sí, y obtener la respuesta inmediata. Hoy día el nivel de respuesta es bajísimo, bajísimo. Y entre las que menos responden son las universidades públicas, por si acaso, ¿no? Junto con las municipalidades. ¿Y quién controla todo eso? La PCM, que tiene mil funciones. Entonces no se da basto para este tema que es la materia del instituto técnico. En un sector donde además el secreto es casi casi como un altar, es en el Ministerio de Defensa. Tú también, digamos, has estado cercano, Presidente de la Comisión de Defensa. Y soy autor de la ley que justamente dio la clasificación de la información de este tipo, la llamada información clasificada justamente, ¿no? Ya, pero ahí hay un exceso. Hay excesos. Ya, o sea, ahorita no se puede tener información de absolutamente nada. Tú preguntas por el último tornillo que acaban de cumplir y no te dan la información. Por eso no solamente está la ley que ya está. ¿Qué cosa es secreto, qué es confidencial y qué es reservado? Y no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo. Y se está exagerando. ¿Por qué? Porque no tienes un órgano que esté encima con un criterio técnico, no político. Como para hacer un paralelo y te lo dice, indecopia en defensa del consumidor es una cosa que está funcionando y no es un mega ministerio. Quizá el error que se cometió en México es que se hizo una cosa muy grande, muy frondosa. Hay que seguir el ejemplo que hubo ahora en Chile, que es una cosa más pequeña, más dinámica, pero que te garantiza que hasta el Ministerio de Defensa tenga que informar. O de lo contrario, caen sanciones, porque tiene que tener muelas y garras ese instituto para poder sancionar al funcionario que no cumple. Si no, no pasa nada.